bueno no sé cómo esto vaya a funcionar gente ya que tengo menos de 45 minutos para ir a traer a mi primo bueno en 45 minutos tengo que traer a mi primo así que son dos horas de camino aproximadamente y me refiero a que nos lanzamos al concierto de lápiz consciente para que vayan y digan las personas que vayan a estar ahí si me ven por ahí pasen a saludar no muerdo tenemos aquí golpe de estado mostrar la para vamos a ver con qué nos viene es la respuesta a lápiz consciente el último remix que reaccioné ayer que de hecho está recién cocinado vayan a chequearlo mi gente que hay puya ahí y me han dicho que aquí es donde comienza esto así que vamos a darle su escuchada su reacción más que nada tenemos a mostrar la para en la estación de gas con unas y nada tenemos a mostrar la para en la casa con unas y nada para que vayan y digan saludos para toda mi gente de república dominicana no se les olvide darle like suscribir compartir comentar con que seguimos no sé cómo voy a estar mi tiempo ahorita si me voy a dar chance para meter la respuesta a este disc track pero si no es así mañana nos vemos por aquí ya que ese día va a estar a todo lo que da déjenme saber en los comentarios si les gustaría es que no sé si hacer un directo del concierto o mejor grabar vídeos y traerlo como en un blog no sé yo me veo qué onda dejémonos de hablar si les querían sorpréndeme ah ok 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 lápiz consciente en ese remix está con su e inicia fumándose un puro este hermano nos dice aquí yo también puedo más chiquito pero yo también puedo a más smoky tú querías un cambio de gobierno pero la para te dio un golpe de estado aprovecha que estoy picante y respondo para que avance tira puya cada vez que en un ritmo y te dan un chance ok este hermano no viene desperdiciando nada de tiempo viene a lo que viene y es algo que yo aprecio mucho no viene jugando tanto con la instrumental con los segundos directo al grano a lo que es querías esto esto es lo que te voy a dar tú quería un cambio de gobierno pero la para te dio un golpe de estado aprovecha que estoy picante y respondo para que avance tira aprovecha que estoy picante ya que estoy picante y respondo para que avance tira respondo para que avances o sea vamos a abrir esto de una forma oficial aquí ya no hay más sneak dicen aquí ya no hay más mensajes subliminales y ya va directo vamos a abrir este desmadre vamos a ver que lo que me gusta y respondo para que avance tira puya cada vez que en un ritmo y te dan un chance se está refiriendo a ese remix o déjeme saber en los comentarios si existen otros remix donde lápiz consciente manda las pollas en pocas palabras nos está diciendo no tienes el valor para tirarme uno a uno tienes que estar colaborando con otros hermanos para que tengas ese valor de respaldo y me tires este como pero que lápiz con y de lápiz consciente ahí con bolsa eran un chance mejor que te amance porque ahora entré en un trance que no es mejor que te amance trance es mejor que te amances es mejor amance domar no sé si se refiere a como tranquilizar un trance que no es pa dejarte vivo pa ni pa quien pa descance pone a tira canciones responde y lo cogí a pecho da gracia que te saque del nicho y molí tu desecho en la música tú eres el piso yo vengo siendo el techo porque en la música tú eres el piso yo vengo siendo el techo nos está dando a entender de que cuando hablamos de rap estamos hablando de niveles cuando hablamos de esto no hay comparación alguna entre tú y yo no vienes pereciendo nada una tras otra vengo siendo el techo porque estoy arriba de ti por cuan gorda o con afrecho tu negocio tan salado quien es gorda a frecho déjeme saber gente hay muchas cosas que voy a preguntar pero que se para porque se para tu negocio tan salado por ahí va el quebró payaso porque semanal vendía una jumbo y quien se va sobalbarazos a quien se está refiriendo con el payaso es el que me han comentado en los comentarios o es a ser refiriendo a otro déjeme saber un poco gente me encanta el instrumental también no vamos a ignorar el instrumental porque ese instrumental está buena a mí me gusta el palabreo de mozar la para de la forma en que fluye de la forma que te deja caer ciertas líneas como también como viene jugando vamos a ignorar eso damn que casualidad de que cuando están contigo no van más allá se quedan estancados pero una vez que ya no están contigo esos hermanos progresan estos hermanos llegan a otra altura este hermano viene con todo esto me gusta gente eso nos gusta la piel me está erizando este hermano eso nos gusta esa porque cuando se te van del lado de una vez progresa aguante su kamehame cuidao si te de un derrame yo te rompo relajando y tú fundiendo para tiram hey yo sé que menciona me te conviene porque estamos en cuarentena y la gente se entretiene recolecta matrícula de carro y son tú bienes recuerda que no es lo mismo está sonando que te suene soy no es lo mismo estar sonando que te suene este hermano no viene desperdiciando nada gente este hermano viene metiendo como me gusta pues no dirige de esta matrícula de carro y son tú bienes recuerda que no es lo mismo está sonando que te suene soy canti porque con nueve soberano el único porque mi música se adapta a todo tipo de público porque donde canto la gente queda contenta y tú goceando en discoteca a ver si te dan 50 letras a ver si te dan 50 letras dan apetito por eso que me la almuerzo mi mínima inteligencia más que tu mayor esfuerzo lo tuyo mala palabra te queda te atrapa el verso tu rapea como la mami jorland tirando un verso loco mejor wow ahora yo no sé si hacer tiempo para sacar lo que sigue voy a tratar se los prometo eso se pone muy interesante gente me han dicho que mozar la para en esos tiempos venía escribiendo de una forma muy limpia aquí está la aquí está la respuesta para mi pregunta que si era verdad viene escupiendo sin palabras obscenas y aquí uno se da cuenta de que no siempre se tiene que utilizar palabras obscenas para atacar al contrincante en un diss track en un beef aunque eso siempre ha sido pero hoy dame esto dame esto loco mejor que te envale mira como esto me sale sé que conmigo no sale soy un como instrumentales yo sé estar a 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 estar que forma de fluir we sale sé que conmigo no sale soy un comento mentales yo sé que te estoy causando frustraciones mentales para rapear conmigo hay que tener más de 10 timbales yo te estoy dando una pela y es con el tronco de un pino quitando las piedras que se atravesan en el camino tengo un don divino soy arquitecto de mi destino está todo el mundo celebrando por la muerte de abelino mi letra son no sé quién sea abelino pero en paz descanse con todo respeto pero es que este hermano viene palabreando papá no sale soy un comento mentales yo sé que te estoy causando frustraciones mentales para rapear conmigo hay que tener más de 10 timbales yo te estoy dando una pela y es con el tronco de un pino quitando las piedras que se atravesan en el camino tengo un don divino soy arquitecto de mi destino tengo un don divino soy el arquitecto de mi destino soy arquitecto de mi destino está todo el mundo celebrando por la muerte de abelino mis letras son un disparo y la bala va donde apunto cuando suelto rafagazo lo mato a toditos juntos todavía te falta es aquí donde he mencionado muchas veces de que hay líneas que se te van más allá más arriba de tu cerebro y empiezas a asumir un ejemplo pueda que en esa colaboración donde está lápiz consciente y los otros hermanos lo tomaron a mal como diciendo oh también quieres el esmo con nosotros pero este hermano también pueda que nada más esté refiriendo a de que cualquiera que se me quiera poner de enfrente esto va para quien sea que no sé vamos a ver eso vamos a ver eso bolino mi letra son un disparo y la bala va donde apunto cuando suelto rafagazo lo mato a toditos juntos todavía cuando suelto rafagazo mato todos juntos por esa colaboración pero también dándonos a entender de que cualquiera que se quiera poner contra mí los puedo matar juntos y eso es algo que todo rafagazo lo mato a toditos juntos todavía hace falta level parece mola de un punto me siento resident evil estoy peleando con difunto y se siente tu sentir que la para se siente yo te tengo el frente conjunto 20 dando corriente microeficiente déjalo consciente inconsciente el día que me pare de esta silla no es para que se siente por rebajarme perdón a los mozaritas por ponerle dinamita lo que van a la lista deja aprovechar y pedirle disculpa los lapicitas sé que no se sienten bien porque le mate su altita me erizo la piel gente las orejas erizadas güey de la forma que deja caer estas barras esos punch lines con esta cotorra vamos a ser reales aquí me aquí aquí yo soy sin la cueva lapicista mozarista canserverista chiste mccista yo soy de todo aquí gente aquí yo soy por las reacciones dame un buen rap dame un buen beef por el amor al rap y es la que hay güey y no voy a estar sentado y dándosela a fulano de tal por nada plantita este hermano nos viene con un bonos este hermano nos dice eso no fue suficiente espérate aquí te van los créditos y puedo escuchar de que va a cambiar la pista o geo no es instrumental que pasó dámela yo me encanta de la forma en que fluye güey ahora sale todo mira como yo te desenfoco roco loco yo te tengo como piripablo sudándolo coco usted no tiene saoco buen pifero gallo loco mira mi velocidad y ni siquiera me equivoco tú me tienes alto hablándome de cuarto le estoy poniendo tal vez a tu calle sin asfalto mira como yo te empanto me estoy rebajando estoy demasiado alto yo sé que cómo encuentra esos bolsillos para meter este flow tan hermoso gente ya nos viene con uno mete otro ese lo pequeño en un bolsillo y nos entra con otro con el mismo flow que traía eso eso me gusta güey todo le estoy poniendo tal vez a tu calle sin asfalto mira como yo te empanto me estoy rebajando estoy demasiado alto yo sé que te quilla porque te quita la silla te llevo el coronavirus póngase su macarilla esto te topa la papa yo lo pongo a su cuclilla enfrentarse con la pared pelea con la guerrilla yo soy el guasón tú la mujer maravilla tú me lo pediste su hábito no entré sin mantequilla invate la boca está llena de boquillas de mateo punto prieto traiga la camilla eso no era lo que ustedes querían la para la para ruede de ahí parigüayón no edique que tú eras duro es que tus contrincantes eran flojos parigüayón por el hecho de que ya entiendo lo que significa paraguayo se lo agradezco a todos ustedes pero aquí no está dando entender como podemos escuchar pero me gusta la ni mierda no es de que tú seas duro sino que los contrincantes son flojos eso da mucho que decir gente pero es un código entre nosotros fueran las pistolas ahí yo no sé si este beef sea personal personal gente personal o es por el amor a la cultura déjenme saber en los comentarios esto fue realmente personal este hermano tenía sentado la referencia de lápiz consciente con una bolsa pero primero le estuvo dando ese palabreo dándole a entender qué es lo que cómo son las cosas aquí para después ponerle sus tiros llevarlo a la cajuela de un carro y después lo viene enterrado esto se pone interesante mi gente muchas gracias por haberme sugerido este este beef cabe el nicolá musical de lo mío personal y y y y y pedro que atraen una vaina bacana nosotros somos el equipo táctico no hay más que hablar y tú sabes que lo que es niveles son niveles honestamente gente aquí siempre hemos mantenido las cosas al 100% es la razón por la cual muchos igual y no les gusta quieren que me cuelgue de un lado pero este disc track me gustó para empezar para iniciar esto porque me han dicho que esta es por a lo que entendido también a mis oídos es aquí donde se abre todo este hermano entró como se debería hoy abriendo el renglón no con lápiz con cuchillo wey vamos a ver qué es lo que viene mi gente no les puedo prometer que vaya a traer la reacción a lápiz consciente hoy no es que no puedo ya no tengo tiempo pero aquí lo realizan en que iba a estar todo esto puede que si vengo las que voy a llegar muy noche mañana temprano pienso subirla y de hecho si tengo el si tengo el tiempo creo meter otro round y ya creo que nos faltaría uno nada más entonces mi gente se me cuidan mucho los quiero si me ven por allá en el concierto a las personas que vayan a asistir que viven aquí en USA pasen a saludar no se les olvide suscribirse darle like comentar comentar por nasi nasi un vamos a ver y nos vamos para la otra